Música Esos son hechos palpables, son resultados determinantes del actual gobierno del presidente Calderón y no palabras que se lleve el viento, aseguró el gobernador Guillermo Padrés en el evento donde la familia Valenzuela Estrellón de Nogales recibió las llaves de su nueva casa como beneficiarios del crédito 2 millones del Infonavit a nivel nacional. Durante la entrega del crédito Infonavit, 2 millones que correspondió a una familia de Nogales Sonora en la explanada Francisco I. Madero de la Residencia Oficial de Los Pinos, el gobernador de Sonora señaló que en lo que va del actual sexenio se igualó el número de créditos otorgados en los primeros 28 años de operación del Infonavit. Ante dirigentes sindicales, líderes de organismos del sector privado, miembros del gabinete, diputados federales y senadores, el gobernador de Sonora resaltó y agradeció el respaldo de la federación a nuestro estado y a todo el país, ya que desde el 2000 a la fecha 20% de los mexicanos viven en una casa financiada por el Infonavit. El presidente Felipe Calderón y el gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías entregaron el crédito 2 millones a la familia nogalense integrada por Obed Alfredo Valenzuela, su esposa Adilene Estrellón Valenzuela y su hijo John Obed. Me da mucho gusto que sea una familia de Sonora la que recibe este crédito en concreto y la felicito que hoy reciben no sólo las llaves de su casa, reciben también la oportunidad de una vida mejor. En verdad espero que le sea de provecho para educar bien a sus hijos como mejores personas y como mejores ciudadanos de Sonora y de México. Pero creo que el valor de este acto se encuentra más que nada en lo que representa en términos de desarrollo y calidad de vida para muchísimas otras familias mexicanas, para las cuales una vivienda propia ha dejado de ser, como lo fue en el espacio de muchos años, un sueño imposible.